Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro Hay algo en ti que me anula, los cinco sentidos Hay algo en ti que estimula, la ternura de un niño Que vive en mi, que vive en ti Y me la hago llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor, de tu mirada Hay algo en ti que me anula, los cinco sentidos